¿Qué es la captura o elicitación en la fase de especificación de requerimientos de software? Bienvenidos, el tema que vamos a analizar se refiere a lo que es la captura o elicitación en la fase de especificación de requerimientos de software. La captura de requerimientos consta como una de las fases de la especificación de requerimientos y se lo utiliza básicamente para definir un propósito, para identificar fuentes donde posiblemente nosotros podemos establecer o encontrar requerimientos, una actividad humana que es intensa, que requiere de un esfuerzo bastante alto y donde se deben involucrar diferentes elementos, ya sean un recurso humano, ya sean documentos, sean recursos materiales de ese tipo. Se puede involucrar también criterios o a técnicos que permitan un entendimiento de lo que son las necesidades. La captura de requerimientos consta de cuatro pasos. Inicialmente se tiene que elegir y planificar las técnicas de licitación de requerimientos. Es clave porque tengo que analizar cuál es la mejor técnica que yo debo utilizar. Posterior a eso nosotros tenemos que establecer ciertas metas y expectativas y lógicamente preparar la técnica. Luego capturar los requerimientos como tal. Aplicar la técnica. Todas las técnicas requieren de una planificación, requieren de que se establezcan ciertos elementos para poder aplicar. Una vez que están establecidos estos criterios entonces sí podríamos decir que vamos a tener un éxito al momento de encontrar ciertos requerimientos que es el objetivo de esta fase. Y finalmente documentar. La documentación también es un proceso clave y que a partir de allí una vez que yo tengo toda la información necesaria entonces podría decir de que estoy próximo a hacer el análisis de esa información. Bien, entonces es importante aquí dentro de lo que son las herramientas y técnicas establecer de que cuando se necesitan identificar fuentes entonces se deben crear una lista de fuentes de requerimientos. Cuando se necesita identificar interesados del producto entonces la categorización de esos interesados o de esos stakeholders es fundamental. Cuando se necesita describir necesidades y criterios de éxito para los stakeholders o interesados es necesario establecer unos perfiles de los mismos, unos perfiles de los interesados o stakeholders. Cuando se necesitan revisar técnicas de elicitación o de captura es importante identificar combinaciones de técnicas de captura de requerimientos. Entre ellas tenemos entrevistas, prototipos exploratorios, talleres facilitadores, análisis a grupos focales, análisis a las tareas del usuario, estudio de la documentación existente. Y obviamente pues cuando aplicamos las técnicas en ciertas ocasiones puede ocurrir de que no necesariamente las aplicamos de forma aislada sino que de pronto combinamos entre diferentes técnicas. Y cuando se necesita pues de establecer ya los mecanismos de licitación pues un plan de captura de interesados sería fundamental. Entonces con respecto a la fuente de requerimientos, ¿qué es la fuente de requerimientos? Es un inventario de personas, documentos y fuentes de información externa. Entonces ese listado que nosotros mencionábamos hace un momento está compuesto por tanto personas que son las que conocen del proceso, que conocen de las actividades, de documentos donde yo encuentro los elementos necesarios para poder amparar los diferentes procesos y actividades que se tienen que realizar y a lo mejor ciertos elementos que son ajenos a la organización, a la institución y que de alguna manera aportan al proceso que se va a automatizar. ¿Por qué hacerlo? Para identificar fuentes potenciales de documentación de requerimientos y lo fundamental, permitir a los analistas capturar, revisar, documentar y verificar información respecto a los requerimientos que tienen cada uno de los interesados. El proceso de la fuente de requerimientos consiste en identificar interesados relevantes, o sea, no todos los que forman parte de la organización me pueden ayudar a recabar información. Son personas claves donde yo puedo recurrir a aplicar alguna técnica de licitación que pueden ser a través de entrevistas, cuestionarios o alguna otra y que de alguna manera me pueda permitir obtener cierta información. Identificar la documentación que se puede usar como fuente de información de requerimientos. Igual, no toda la documentación que tiene la organización me puede servir para determinar ciertos requerimientos, sino las que están asociadas con el proceso y que de alguna manera tienen que ver con el detalle de las actividades. Y finalmente con las fuentes externas. Con respecto a lo que es categorizar interesados, son grupos o individuos que están interesados en el producto de software que se está desarrollando. ¿Por qué hacerlo? De alguna manera yo tengo que saber quiénes están interesados. Quiénes de alguna manera van a influenciar en el desarrollo del proyecto. ¿Quiénes van a utilizar ese producto? ¿Quiénes se van a beneficiar de lo que produce ese producto? Y de alguna manera a quién va a afectar. Puede ser que en algún momento el hecho de tener un proceso automatizado también afecte. Lo importante es canalizar de forma apropiada la información para que esos procesos que de alguna manera se ven involucrados pues también puedan aprovechar de una forma necesaria, una forma importante y que realmente sirva la aplicación. También porque se necesitan que los interesados estén informados acerca del progreso de la aplicación para poder resolver conflictos, para poder canalizar cambios, para poder establecer prioridades en el proceso de desarrollo del producto. Bien, entonces, ¿cómo categorizar interesados? Inicialmente, inicialmente identificarlos, si son clientes, usuarios u otros interesados. Revisar la lista de categorías con quienes están involucrados directamente con el proyecto y asegurarse de que esta está completa y actualizada. Y revisar la lista como sea necesaria y habrá que compartirla con todos los miembros del equipo. Entonces, aquí tenemos una categorización de interesados donde están los clientes y dentro de los clientes están tanto el sponsor como el product champion. Están los usuarios directos o indirectos. Están otros interesados como los consejeros y los proveedores. También tenemos una categorización a nivel de los perfiles, ¿no? Donde se establece el rol, cuál es la responsabilidad, cuáles son sus intereses, cuáles son los criterios de éxitos, cuáles son sus preocupaciones y obviamente ciertas competencias que tienen respecto a lo que es su relación con el desarrollo de sus labores. Dentro de las técnicas de captura de requisitos, el aplicarlas efectivamente consiste en obtener cierta información que es relevante a partir de los stakeholders o a partir de los interesados. Estas técnicas son complementarias. Entre las más comunes tenemos las entrevistas, los talleres, prototipos, entrevistas a grupos, la observación directa, el análisis a lo que hacen las tareas a los usuarios, la documentación y las encuestas. ¿Qué técnica utilizar? Ya depende mucho de las actividades que nosotros hayamos planificado y de la información que se quiera obtener. En un determinado momento puede ser necesario hacer una encuesta, pero a lo mejor a partir de allí para poder especializar la información sea necesario establecer alguna entrevista. O de pronto hacer talleres donde se expongan, por ejemplo, prototipos, donde se expongan o se analicen cierta información que está en algunos documentos. O incluso hacer en determinados talleres análisis a las tareas de los usuarios. Lo importante es que cada una de estas técnicas tienen que pasar por un proceso inicial de planificación, luego establecer los elementos sobre los cuales se va a realizar toda esta técnica, aplicar la técnica y documentar. Muy importante que se tenga claro todos estos elementos. No sería ideal que yo aplique alguna de estas técnicas y previamente no haya establecido cuál es el objetivo de esa técnica. Entonces, o cuál es el objetivo de realizar esta actividad. Entonces, es muy importante que se tengan claro todos estos elementos y en base a eso sí poder obtener la información que realmente me sea útil y que de alguna manera me aporte a determinar los requerimientos que es la principal actividad que quiero y yo desarrollar al aplicar cada una de estas técnicas. Entonces, finalmente no olvidar de que pasamos por un proceso de planificación, por un proceso de aplicación y finalmente de documentación. Bien, esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.